Me tiene loco, me tiene loco, me tiene loco, me tiene loco Como una fiera mueve su cuerpo tan exquisito, que a su cadera la balancea con disimulo Como me puede cuando ella muestra lo que ella tiene, aunque resista loco me deja ganar ya siempre Parece artista de la TV, de canal venoso de Playboy Corificado está su amor, si es con tarjeta mucho mejor Me tiene loco, loco, me tiene loco, cuando la veo, cuando la toco Pero si baila con otro, estoy celoso, porque ya lo hace con mucho gozo Me tiene loco, loco, me tiene loco, cuando la veo, cuando la toco Pero si baila con otro, estoy celoso, porque ya lo hace con mucho gozo Lo quito por ti mi amor Así Como una fiera mueve su cuerpo tan exquisito, que a su cadera la balancea con disimulo Como me puede cuando ella muestra lo que ella tiene, aunque resista loco me deja ganar ya siempre Parece artista de la TV, del canal venoso de Playboy Corificado está su amor, si es con tarjeta mucho mejor Me tiene loco, loco, me tiene loco, cuando la veo, cuando la toco Pero si baila con otro, estoy celoso, porque ya lo hace con mucho gozo Me tiene loco, loco, me tiene loco Me tiene loco, loquito, me tiene loco Pero si baila con otro, estoy celoso, porque ya lo hace con mucho gozo Baila, baila, así Lo quito por ti Me tiene loco, loco, me tiene loco Me tiene loco, loquito, me tiene loco Pero si baila con otro, estoy celoso, porque ya lo hace con mucho gozo Me tiene loco, loquito, loco, loquito, loco, loco, me tienes, me tienes, si hay Loquitos loco, 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 lo